En este video te voy a mostrar qué hacer si viajas a la ciudad de Zacatecas. Salimos muy temprano a las 5 de la madrugada y al llegar a la ciudad puedes conocer diferentes lugares. Zacatecas es un estado que se encuentra al centro norte de México. Es una ciudad minera donde puedes visitar muchas atracciones turísticas. Ese día desafortunadamente estaba lloviendo un poco y hacía bastante frío. Lo primero que hice fue tomarme una foto en las letras. Que dice Zacatecas deslumbrante, las letras de colores que tanto nos gustan. Después me fui a desayunar unas gorditas y un café calientito. Algo que también me gusta hacer es caminar sobre las calles de cualquier ciudad. Visitar algunos mercados, conocer algunos lugares donde venden artesanías. Disfrutar de la arquitectura, los monumentos que hay en las calles, algunas fuentes. Y aquí sobre todo pues subí al Cerro de la Bufa. Siempre me gusta subirlo caminando porque es una experiencia diferente. Y pues aquí les voy a mostrar un poquito de lo que hicimos ese día. También el teleférico es una vista impresionante que se puede ver desde la ciudad. Como pueden ver pues se ve toda la ciudad muy bonita. También me gusta mucho probar la comida típica. Unos elotes, ahí es muy curioso, le llaman chascas. Y pues me fui a degustarlo aquí. Hola, me encuentro en este momento en Zacatecas, en el Cerro de la Bufa. Les voy a mostrar un poquito. No hay tanta gente, más o menos. Ahorita está muy bonita la vista. Pues la mayoría anda con cubrebocas. Está agradable para relajarse. La catedral es una de las más hermosas que he conocido. Toda su arquitectura. Entonces no olviden en pasar a visitarla. Suscríbanse al canal si les gustaría seguir viendo más.